Gracias. En primer lugar, quería disculpar a la señora Cuneva porque no ha podido estar aquí cuando es la aseado de mi grupo para este tema. Quisiera agradecerle la propuesta de enmiendas que ha presentado el ponente, el señor Valesa. Hay que recordar que lo que nació como uno de los grandes pasos hacia la democratización de esta Unión Europea, con la aprobación del Tratado de Lisboa, las iniciativas ciudadanas europeas, de momento, pues ha sido más un quebradero de cabeza para sus promotores que otra cosa. Y, como se ha reiterado ya en esta comisión, en numerosas ocasiones ha habido numerosos problemas para la recogida y reconocimiento de las firmas válidas, de falta de publicidad de las iniciativas, de falta de asistencia jurídica. Por no hablar, a veces, por parte de la Comisión Europea, de sus respuestas, que a veces han sido decepcionantes. Y nos basta recordar la iniciativa por el agua y todos los problemas que hubo y la falta también de respuesta de la comisión, que además hizo que la defensora del pueblo abriese una investigación de oficio por los problemas que tuvieron los promotores. Así que ahora, de verdad que sí, es verdad que tenemos una excelente oportunidad para enmendar el pasado y hacer de las iniciativas ciudadanas europeas potentes elementos de participación ciudadana. Y entre los cambios, pues debe de garantizarse la organización de audiencias públicas con la mayor publicidad posible, aportar asistencia jurídica a los promotores, asegurar el acceso a todas y a todos a poder participar en la consulta pública, y no solo online, o incluso explicar los motivos por los que se rechaza actuar en una iniciativa que se haya presentado. Aún cuando haya motivos justificados, debemos de explicar. En definitiva, como siempre, pues exigimos una mayor transparencia y simplificación de los procedimientos. Y esto, pues es en resumidas cuentas lo que esperamos con esta opinión y con la posición general que salga del Parlamento. Muchas gracias, señor Vález.